Este 8 de septiembre se llevará a cabo la quinta fecha y final del Nacional de Downhill, en la pista El Conejo, en Perote, Veracruz. Con una pista de 1.7 kilómetros de largo, iniciando a los 3.720 metros sobre el nivel del mar, y terminando a los 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde se apreciarán saltos de hasta de 10 metros de largo, con un cortado de más de 2 metros de alto. Pero, ¿qué nos comenta el organizador de esta final, Steve Donmore? Entonces, el domingo llevamos a cabo la final del Serial Nacional de Downhill, es la primera vez que en el estado de Veracruz tenemos una fecha nacional. Nos ofrecieron esta fecha por lo espectacular que es esta pista, muy demandante, bastante inclinada, unos saltos bastante espectaculares, especialmente en la zona de meta. Entonces, para los espectadores, la verdad, sí siento que va a ser muy vistoso. Si vale la pena ir a Chaporras a los Veracruzanos, aquí tenemos al campeón nacional en categoría Junior, Gamaliel Zabaleta. Y sí, ahí estaremos con todos los Veracruzanos. Un evento que podrás disfrutar con toda tu familia, en el Parque Nacional del Cofre de Perote, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El pronóstico del tiempo es un poco de lluvia, así que se espera mucha diversión y lodo para los pilotos. Recuerda visitar el estado de Veracruz y hacer deporte. Más deportes, Roxana Suárez.